La dimensión de las pesadillas son dimensiones, tira, no aleja la dimensión equivocada Oh my god, chaval, hay que darle a todos los botones Ah, igual, ¿qué? Vale, ¿qué? Entonces... ¡La dimensión! ¡Mira, mira, 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 tira, mira! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Muy buenas a todos, chicos! Estamos aquí de nuevo en Minecraft con video y con Duki dentro de la cabeza de vida ¡Hola! Es muy tenebroso eso, lo podemos ver así, mira, ahí No soy un fantasma, eh, no me mire, que no me mire la cabeza, que no me mire ¿Qué estás ahí, dentro? Sal de la cabeza de vida No quiero, me quedo aquí pillada para siempre ¿Por qué me golpeo en la cabeza? Así es Mis cargos y dejan... ¡Au! ¡Au! Aquí, aquí, aquí es más bajito, aquí te puedes dar mejor Ah, es verdad, es verdad ¡Ah, ah, ah! Para que pare, bueno, también te haces un daño tú, tonto Rules and regulation, pues dice eso, cosas así, muy importantes Suscribirse a los canales de la Almendruki, darle mucho like Y... y estas cosas, y comentar Y like, y like, y conectar y comentar, y like Aquí, empezar Vale, villa, hay que buscar algo, la salida, un botón, venga, venga Un botón, pero en plan, que puede estar escondido en la librería o... Sí, entre la librería ¡Ay, Dios mío! Puede ser muy oculto, muy oscuro Vale, pues, estoy yo avanzando por aquí Madre mía, andés que no hay camino por aquí ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ha encontrado algo! ¡Ha encontrado algo! ¡Ha encontrado algo! ¡Ha encontrado algo! Sí, he encontrado ahora que hay cristales A ver, a ver, te sigo, te sigo ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una salida! ¡Mira! ¡Tú, tú, tú! ¡Que he encontrado una... ¿Esto qué es? No, yo creo que no he encontrado nadie Sí, sí, he encontrado una que no salió a la amiga ¡No he encontrado! ¡Ah, mentira! ¡Te lo prometo, te lo prometo! ¡Mentiritina! ¡Mentiritina! He encontrado una escalera, pero aquí hay algo ¡Pero, Villa, cómo ha llegado hasta ahí este cristal! ¡Soy profalagi! ¿La tina no llega... ¿Tú llegas al cristal, Tina? No, he llegado a una escalera ¡Ah, Villa, he encontrado la salida! ¡Villa, recta, recta, por ahí! ¡Esquera, derecha! ¡Pera, espera! ¡Villa, no te vayas! ¡Adiós, Tina! ¡Villa, te vas! ¡No te vayas! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Está volviendo! ¡Y yo también estoy volviendo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Villa, no te pierdas! ¡Villa vuelve! ¡Villa, mira, mira! ¡Vale! ¡Vente, vente, vente! ¿Pero sabes por dónde es? ¡Villa, te has perdido! ¡Villa, va ahí! ¡Toma! ¡Holo! ¡Perfecto, vale! ¿Y ahora? ¡Y ahora por aquí, por aquí, por aquí! ¡Toro, toro, toro, toro! ¿Seguro que por ahí? ¡No, seguro no! ¡Pero se intenta! ¡No, ojo, ojo, ojo! ¡Que va directo! ¡No, era por el otro! ¡No! ¡Era por aquí! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Holo! ¡Qué mogollón de botones! ¡Se puede colocar en OAK Plank! ¡Ahí va! ¿Los pillamos todos? ¡Los pillamos todos! ¡Todo, todo, todo! ¡Hay que ir probando! ¡Vale, vale, vale! ¡Coge, coge, coge, coge! ¡Villa, coge! ¡Vale, dice que se pone en... ¿Qué es OAK Planks? ¡Es la madera, ¿no? Es así, ¿verdad? ¡Madera de roble! ¿Al suelo, creo? ¿Al suelo? Sí, hombre, voy a probar aquí en todos los lados. ¿Qué dices? ¡No elijas la madera equivocada! ¡Ah, ya sé dónde es! ¿Dónde? Pero... Espérate, ahora no sé volver. ¡Adiós! Espérate, espérate. ¿Dónde me has encontrado? ¿Dónde me has encontrado? Vente, por aquí, por aquí. ¿Aquí? No, no, por aquí 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 no. Dinas son de las que se pierden en el parking. No se han encuentro. Sí. No, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. ¡Nubitina! ¿Dónde era? ¿Dónde estaba? ¿Dónde me había encontrado? Espérate, que ya me digas. Pero si me feria hasta yo, si es que no me estás mareando. Tío, tía, a ver, tú ¿para qué estás aquí? Tienes que ayudar, tú, qué mal chico. Pero si es que no puedo, estoy mareándome en la cabeza de Villa. Aquí, aquí, aquí es donde te encontré, aquí. Me venía de aquí. Pero quería encontrar allá y buscar, 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 mover, 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 mover. Te intento. No, por aquí no es. Espérate, mira, ya me mueve. ¡Qué trampo, sí! Es que yo sé dónde estaba pero ahora no. ¿Le va a encontrar a Villa? ¿Le va a encontrar a Villa? ¡Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Qué mareo Villa, qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! Es por aquí, pero aquí. Sí, Villa, adelante, 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 corre, adelante. ¡Aquí! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Ay, Dios! Me he quitado todos los botones, tío. Vale, corre, busca, busca, sube, te sube la armovilla, como los monillos. Por aquí, por aquí se puede subir. No, no se puede subir. Sí se puede, sí se puede. Se va a subir Villa. ¡Vaya, Villa, va a encontrar! ¡Vaya, Villa, al otro árbol, al otro árbol! ¡Corre, Villa, corre! ¡Corre, Villa! ¡Corre! ¡Ojo! Que no me dejas soltar más. Mira. No, no, ya, porque hay un techo. Sí que sigue por ahí abajo. Baja por ahí. Es por esta, Villa. Va a ganar una, Villa. Yo me sumergí de las profundidades. ¡Uuuu! Esto parece, esto parece. Siguiente, 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 siguiente. Va a hacer, dale la vuelta, dale la vuelta. ¡Oh! ¡Lo encontró! ¡Oh, lo encontró! ¡Veaa! ¡Pero no le de, espera que Tina lo vea! ¡Ay! ¡Cachime! ¡Jeranubi! No, 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 no. Oye, lo encontré yo, vayan, llevo yo. No, lo he encontrado yo. ¿Lo he encontrado? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Ha abierto algo! ¡Al parkour! ¡Allí, allí! ¡Mira! El parkour. Vale, ahora cómo se estuve aquí. Tienes que subir por el cactus, por los cactus. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Que te pincha! ¡Que te pincha! ¡Que me pincha! ¡Que me pincha! ¡Que me pincha! ¡Que te pincha! ¡Toma! 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 ¡Ay! No se llega ni de broma, ¿no? ¡Para delante, comandante! No, 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 no. ¿Tú sabes para dónde es? ¿Para arriba, Tina? ¿Para arriba? Que no, que por ahí no se puede. Tú, que hay muchos bloques de diferencia. A ver, con un empujoncito. A ver, yo te empujo, villa. ¡No! ¡Qué vídeo broma! ¡No! ¡Pero ve que hay ahí al fondo! ¡Ve que hay ahí al fondo! ¡Hay un botón! ¡Hay un botón! ¡Pues dale, dale! ¿Puede, Tina? ¡Toma! 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 Mira, mira, te puedes calentar aquí. ¡Tengo frío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me quema! ¡Que me quema! ¡Muy buen trabajo! ¡Llegador 2 activado! ¡Ummmm! Tiene que estar en un laberinto de piedra. Tiene que ver otro botón, tiene que ver otro botón. ¿Por aquí? ¡Oy, va! Otra, tú. No, no, no. ¡Mine Stone Storage! ¡Oh, va! Aquí ya hago. ¡Mine Elevator! ¡Holo, hola! Mira. ¡Hí, hay un botón! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¿Susbimos? ¿Hemos subido? ¡Sí! ¡Salí! Está cerrado de vida. ¡Está activado! ¡Está activado! Adiós, activa otro, activa otro Hay que ir a la 4, hay que ir a la 4 Vente, corre, a la 4 ¿Y dónde estaba la de main elevator? No sé qué es la 4 Ah, no, main game storage ¿Aquí hay nada? Ah, no, no hay No, tú, aquí hay algo detrás Sí Toma, lo activa, lo activa Tío, tío, de verdad, tengo que venir yo para descubrir las cosas, ¿eh? Mira, tú no serás hacke, ¿no? No Es que tiene que ir rey Yo creo que tiene que ir rey A ver, pues vamos abajo La verdad, doy el 4, ¿cuántos por aquí son? Tiene el 5, ¿no? Mira, por aquí, a la izquierda Se abierte una puerta secreta ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Que sí, que sí! ¡Hala! ¡Ah, que sí, que sí! Ay, no se puede entrar Ah, pero mira el botón ¿Le puede entrar? ¡No! ¡No se puede! Tan cerca y tan lejos ¡Aquí va! ¡Ahí, mira, tira! ¡Aquí, mira! Mira, ahí arriba ¡Míralo! ¡Está mal, eso es otra vez! ¡Está abierto, está abierto! ¡Corre, está abierto! No, no se ha abierto ¡No! ¡Mentira! ¡Ah, pero arriba, arriba! Se habrá abierto arriba Subiendo y bajando Subiendo y bajando ¡Pero que sí ya estaba activado! Yo lo re activo Falta el 1, ¿no? ¿Y el 2? Tú, Villa, encontrar algo, por favor Aquí hay que edad Aquí hay que edad, ¿eh? ¡GEN2! ¡GEN2, 2! ¡GEN2 ha activado! Falta el 1 Cuidado, cuidado, tiene que haber algo Tiene que haber algo ¡Ahí, ahí, hay, hay uno! ¡El GEN2! Vale, ahí hay otro, ahí hay otro y otro Ahí se me ha dado Sigue otro ¡SAL! Arriba, arriba, arriba Arriba Sigue el arresto ¡Ese, ese, ese, Tina! ¿Dónde? ¿Dónde? Tina, detrás del cofre Detrás del cofre Atrás, atrás Ahí, ahí, a la izquierda ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? A la izquierda ¿Más para la izquierda? No, más para la izquierda Por el pasillo Por el pasillo Ah, por allí Ahí hay el cofre, el cofre Detrás del cofre ¿Dentrás? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Toma! Soy el mejor ¡Wiii! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Tiene K! ¡Oh, pilla! ¿Pilla de eso? ¡Ojo! ¡No! Mira que se quita el momento, tú ¡No! ¡Ostras! Pero, pero, vamos a ver si soy dos ¿Por qué no soy la 360? Porque Villano querido venir conmigo Tienes que calcular cuántos segundos Está activa ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! Vaya, yo lo que case Por aquí ¿Y los seres vosotros saquen? ¡Tú, cae aquí un botón! ¡Tú, tú, tú! ¿Y cómo llevas hasta allí? ¡Toma! ¡Toma! ¡Me lo pase! ¡Corre, pilla, busca, busca, busca! Va hasta encima la casa de madera ¡Tiena, tiena! Mira ahí si se activa algo desde fuera Pero no, ¿por qué romper la placa? ¡Que no se puede romper! Tío, ya la está liando ¡Ah, está aquí el botón! Dale, dale ¡La pesadilla! ¡La dimensión de la pesadilla! ¡Son dimensiones, tira! ¡No le hagas la dimensión equivocada! ¡Oh, my God! Chaval, hay que darle a todos los botones ¡La dimensión! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡No mire, no mire! ¡No le mire al ojo! ¡Mira la dimensión de la pesadilla! ¡Mira, corre! ¡Corre! ¡Pero tú corre! ¡Tú solo corre! ¡Corre! ¡Ya me pongo! ¡No pares! ¡Sigue, sigue! ¡Míralo a todos, Villa! ¡Míralo a todos los ojos! ¿Dina, tú qué fila estás haciendo? ¿Abajo todo? Yo estoy haciendo a todas. Mira, mira. ¡Arriba, abajo! ¡Toma, toma, toma! ¡Que toma, que toma, que toma! ¡Ah! ¡Toma! No sabemos cuál ha sido, pero hemos conseguido pasar. ¡Habéis llegado, Len! ¡Entran los dos, entran! ¡Entran! ¡Ahora, les hopes! ¡Oh, Lolo! ¡Un cocillo súper chulo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Ahora tienes que matar el dragón! ¡Mira, mira, que hay cosas, que hay cosas! ¡Hay un libro! ¡Tu restores power to the infinity breeze! ¡You must power the 3 ender code! ¡Acepta, acepta! ¡Nespaje, Nespaje! ¡Pasa página! Pero hay que leer las cosas, ¿no? ¿O no? ¡No, eso no sirve para nada, eso no sirve para nada leerlo! ¡Tú dale aceptar y salta al portal! ¡Lo que haces! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta! ¡Hay que activarlo! ¿Qué no? ¿Que hay que activar las tres cosas estas? ¿Cómo se activa? Pues no lo hemos leído. Pues a ver, lo he leído. ¿Por qué no lo lees? Lo he dicho, pasa, pasa, pasa. Ahí hemos pasado. A los núcleos, a los núcleos. Mira los núcleos. Busca a enderman, tienes que buscar a enderman. Inténtale con la mano, guilla al núcleo. A mitad del núcleo. Al rosa, al rosa. Que llega, que llega. Salta. Ahí, ahí, al rosa este. Al rosa este. Solo tres rosas. Dale a la roja. Ahí, ahí, ahí. No, no. Estíbalo de alguna manera. Ya. Vamos a dar un paseo. Tina dice que no ve ningún botón. A ver, yo creo que tiene que estar por aquí, por el mapa. Ah, mira. Tina, vete justo detrás tuyo. Por ahí, baja por ahí, por ahí a tu derecha. Baja por ahí. Vamos, vamos, pro parkour. Vamos, Tina, torreta, torreta. ¿Te ha activado uno? Toma. Vale. ¿Te ha activado? Uno. Uno solo. Bueno, ¿te parece poco? Hacen falta dos más, ¿no? Ahí, otro, otro. Tenemos otro. ¿Dónde? Entendido. Bien. Otro, otro, Tina, otro. Toma, ¿dónde, dónde? Corre, corre, muévete, muévete para la otra punta, para la otra punta. Torreta, torre, corre. Gracias a la victoria. Baja, 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 baja. Baja, por ahí, baja. Toma. Vale, ¿cuántos quedan? Uno. Busca por la derecha, por la derecha. Busca, busca, busca. Oye, esto sería imposible sin los hacks, ¿eh? Yo te digo. Otro, otro, Tina. Otro. ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sigure esto. No tenemos. Villa, Villa, mueve la cámara. Por ahí, no tanto, tanto derecha. Por ahí, 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 izquierda, 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 izquierda. ¿Este, este, este, este? Sí. Toma, corre, corre. ¡Adiós! Villa survival, Villa survival. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Woohoo! ¡Los vemos con este vídeo! ¡No me ha pasado, Minecraft! Bueno, chicos, no me voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado un montón de este vídeo. Si has ido a pulsa de aquí, favoritos, suscribíos a todos los canales de los amandruis. Quisque te dejo los links en la descripción. A mí ya le están saliendo los crellitos. ¡Ah! ¡Minecraft! ¡Mira! ¡Nos vemos en este siguiente vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!